¡Suscríbete! Esa fue lo que ella dijo Esa fue lo que ella dijo Esa fue lo que ella dijo One more time, let him hear you hold able to Ella dijo que me amaba Se que yo la respetaba Que nunca me dejaría Se que yo nunca le sentía Ay, eso fue lo que ella dijo Eso fue lo que ella dijo Eso fue lo que ella dijo Pásate conmigo Eso fue lo que ella dijo Yo me voy a borrarlo sin huele Ni con mi corazón Yo me voy a borrarlo sin huele Yo me voy a borrarlo sin huele Yo me voy a borrarlo sin huele Mambo, your 2019 Open Professional American Rhythm Division Let's hear the applause for all our players Jan Jappos Soren dieses and beat genauso nlli y Gracias por ver el video.